vamos a hacer un caldo de fideos, algo sencillo mi niña, algo sencillo, pero muy sabroso, muy sazonado, bien rico, vamos a poner la cebolla para el caldo aceite con achote, voy a poner el pimiento y ya mismo le hirve, lavando el fideo, usted lo lava mi niña, yo sé voy a poner el fideo, esta comida está rápido porque ya me ganan los trabajadores ya está que hirve, vean tiene que ir bien el hirvito, porque a mí me gusta que hirve voy a poner el azar al caldo toca retirarle ya lo que le tire entero no lleva bajo mi nieve no cuando lleva papas si, pero no lleva vamos a ponerle un poquito de comino al caldo toca ponerle el queso, el porronado voy a poner el queso y el caldo caldo de queso, caldo de fideos, caldo de fideos, caldo de fideos con bastante queso caldo de queso, porque eso que le dicen caldo de queso, yo no encuentro queso, uso más caldo para mí voy a ponerle la leche, tengo congelada un poco vamos a ponerle dos huevos, ya los lavé por si acaso, también me gusta lavarlos no hay que moverlo, hay que dejarlo que endurezca vamos poniéndole la hierbita, ya está el caldo ya está el caldo caldo sencillo pero sabroso con queso, leche, huevos de fideos de fideos ya toca sacar, retirar el caldo vea, un caldito sacional un caldito de fideos, que delicioso, me encanta el caldito de fideos caldito de pobre uno de mis favoritos de pobre no, nadie es pobre rico rico aunque de amor, digale no lo que piensa la gente vamos a servir el caldo de fideos vea no lo hice mucho porque me gusta queso que tal es la cosecha del manito, como va? está bien sobrino, hasta la presente estamos bien bueno, ahorita viene a degustar una sopa de mami nieve que le parece la sopa de fideos? déjeme saborearla, por favor a ver muy exquisita ya usted sabe, la hermana de mi hermana como es hay comida que ella no cocina, que no le queda bueno todo es espectacular muy bien, aquí estamos con las personas que están trabajando aquí en el maní del rancho Montadentro que variedad del maní está cosechando, tío, ahorita? ahorita estamos con el caramelo ese es el más grasoso ese es el más grasoso que hay muy bien, bueno, le dejo, buen provecho